Probablemente sea un profesor de esos profesores derechizados y todo este cúmulo de jóvenes estudiantes. A mí me da muchísima pena que estén tan desinformados estos estudiantes que están apiñados alrededor de Lorenzo Córdoba, mientras otro grupo de estudiantes también muy defensores de la autonomía universitaria, de la legislación universitaria, le gritan, le gritan lo que él se merece, que se merece ser exhibido, ser exhibido en que violó los estatutos universitarios, la legislación universitaria, en que le hicieron una serie de, o le extendieron una serie de permisos de licencias evadiendo todo eso, que es un racista, que es un clasista y da mucha pena. Es probable que estos jóvenes, a la postre, vayan a tener un puesto o una placita ahí donde sea que Lorenzo Córdoba se encuentre, porque hay que recordar que los aduladores de Pedro Sarasar Ugarte, de Lorenzo Córdoba, obtuvieron plazas como investigadores en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y también obtuvieron plaza en su momento en el Instituto Nacional Electoral. Lamentablemente, infelizmente, hay muchos jóvenes que, precisamente por haber inoculado esta narrativa de derecha al interior de la máxima casa de estudios, ya están pensando de manera neoliberal. Entonces, sobre todo la facultad de Derecho está muy, ahora sí que valga la redundancia, muy derechizada. Aquí hay personajes que, pues imagínate, Diego Valadez, Pedro Salazar Ugarte, Lorenzo Córdoba, Ricardo Monreal, en fin, esos son los catedráticos de esa facultad. Entonces, no nos extraña que hayan respondido en la defensa de Lorenzo Córdoba, pero definitivamente, pues ahora sí que, como diría mi abuelita, van por muy mal camino. Por muy mal camino porque defender a este personaje que violentó a la UNAM, sus estatutos, que se fue de licencia, que ha regresado, pues imagínate, ya pasó prácticamente un mes desde que debió haber regresado de manera oficial, y apenas se presenta a dar su primera clase, ya tiene ahí un cúmulo de protectores, y bueno, pues el rechazo va a seguir, eso no me cabe la menor duda, pero sí es importante que estos jóvenes hayan participado y le hayan dicho lo que se tenía que decir. La comunidad universitaria lo rechaza, lo rechaza por clasista, lo rechaza por racista y por violentador de los estatutos universitarios. Vamos a ver si de verdad este personaje no está interesado en competir por la rectoría o solamente fue una mentira más de las que acostumbra. Pero eso que están haciendo esta otra gente que se ve que es como una suerte de profesor y otros de sus ayudantes quitando todo esto, me parece una intolerancia brutal. No debe ocurrir y mucho menos en una universidad que se aprecia de ser autónoma. Pero Enrique Graue no dirá nada al respecto. Lorenzo Córdoba, eso te pasa por ojeta. Ah, no, 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 no hace rima, pero me salió del alma. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus diferentes trincheras para que la gente estén pendientes también de tus hilos en Twitter? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. En un ratito más vamos a subir el hilo. No se lo pierda ahí con datos duros. Ahorita lo que le acabamos de presentar desde este medio de dudosa reputación, siendo pseudo periodistas, no se lo, no se lo pierda, porque así, desde el periodismo independiente, le estamos dando la batalla y frontal, frontalmente, y muy directamente a la oposición, a los 20. Así que síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, clicada Sevilla. Síganme, por favor, en los datos duros. Hoy tenemos informativa en punto de las ocho y media. Síganme, por favor, también en Paralelo 24, en el diario Basta, en Tabasco Hoy, y síganme, por favor, por supuesto, aquí en la Familia Sin Censura, de donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y estamos en comunicación. Te mando un abrazo. Oye, Ricardo, ¿por qué no nos acompañas hoy en Sin Censura Nocturno? A ver si puedes. Claro, hecho, me parece buena idea, me parece muy bien, acepto la invitación. Uno de estos intensos diálogos como el que sostuvimos hace unos días con el maestro Paco Cruz. Déjate caer la... Bueno, la greña iba a decir, pero... Bueno, vente, acompáñame en el estudio, mi querido Ricardo Sevilla. Claro que sí, querido Vicente, con mucho gusto. Gracias por la diferente invitación, y nos vemos por allá en un rato. Gracias, el maestro Ricardo Sevilla nos acompañará, pues, en Sin Censura Nocturno. Bueno, gracias, Ricardo, estamos al pendiente. Vamos a dejar la víbora chillando, como la dejó hace unos días también el maestro Francisco Paco Cruz, que no dejó gallina con cabeza, ¿eh?